Si nos tienen que decir algo, díganoslo de todo corazón, no nos insulten, díganos y nosotros vamos a dar a comprender. El estreno del programa de María Pía y Carlota trajo muchas críticas. Los fans evidenciaron la falta de química de María Pía Copelo y La Carlota, dos artistas con mucha trayectoria en la conducción. El actor mexicano Gabriel Soto fue el padrino del primer programa. Sin embargo, se vivió momentos incómodos ya que lo confundieron con el galán de la novela Rubí, Sebastián Rulli. Incluso la foto de Sebastián aparecía en las pantallas. Por si fuera poco, hubo un bloque donde presentaron a Cerdos. Incluso llevaron a uno al set. Es un programa diario, en vivo, pero obviamente las expectativas siempre van a ser grandes. Tras terminar el programa, María Pía y Carlota se dirigieron a sus fans, pidiéndoles que no les critiquen y que les ayuden a mejorar. Uno quiere que las cosas funcionen, que nos vaya bien. Nadie quiere llegar a la televisión y decir, no quiero rating, no quiero esto, no quiero que me vean. No pues, o sea, sería mentir. Si nos tienen que decir algo, díganoslo desde todo corazón. No nos insulten, díganos. Y nosotros vamos a recomprender. Beso para todos ustedes. Síganos en TikTok. Te vemos mañana en la 1.30. Te vemos los 50 mil millones. Y hoy todo dependerá de los siguientes programas para atrapar nuevamente al público como lo hacía en Boca de Todo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.